Nosotros venimos viendo el recorrido de la soja en los últimos meses. Vemos que tuvimos en algún momento, cuando Chicago estaba en 600 dólares, precios de la soja nueva en el orden de los 340 dólares, 330 y pico dólares. Hoy si logramos un 320, la verdad que es un precio muy bueno. Y obviamente nosotros somos en esa situación proclives a que el productor tome posiciones, sobre todo con herramientas muy flexibles. Siempre hablamos de los puts, hoy podemos hacer estrategias de compra de puts, venta de calls o de puts puros, pero tratando de darle un poco de flexibilidad, pensando en que la variable más importante que vamos a tener de acá para adelante, más allá de que hay muchas cuestiones de factores exógenos que tienen que ver con la crisis energética, muy importante, es un tema que va a ser muy importante, sobre todo por el tema del costo de los insumos, de cara a la campaña 22-23, vamos a ver cuánto dura esto, tenemos que ver qué pasa con el programa de estímulos en Estados Unidos, pero claramente la variable más importante para nosotros, sin lugar a dudas, va a ser el clima en Sudamérica. Y en ese sentido, bueno, siempre se abre un signo de interrogación muy grande cuando tenemos, por lo menos hoy, un fenómeno niña, y que hemos visto, digamos, en otras oportunidades, el impacto que puede tener desde el punto de vista a los rindes, sobre todo en lo que es, no tanto para Mato Grosso, que quizá tiene otras forzas antes, pero sí para lo que es el sur de Brasil, Paraguay, y sobre todo la Argentina y Uruguay.